Y bueno amigos televidentes, estamos en nuestra sección consultorio jurídico. Ya ustedes conocen a la doctora América Ardila y los que no la conocen, pues con mucho gusto la presentamos. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tema tenemos hoy doctora? Hoy vamos a iniciar con el tema de la tutela, buenas noches. ¡Wow! ¡Qué bien! Eso de la tutela suena bien interesante. ¿Qué es eso de la tutela? La tutela es una figura jurídica que se gestionó en Colombia a partir de la constitución de 1991. Es un mecanismo nuevo que se generó para proteger única y exclusivamente los derechos fundamentales. ¿Cuándo? Cuando sean violados por una autoridad o por un particular acorde a la ley. O sea, no cualquier particular, sino un particular en específico que... Bueno doctora, un ejemplo sencillo, así como para que en el municipio se puede dar y que podamos entenderlo fácilmente. Bueno, cuando una autoridad viola un derecho, pues digamos que es más fácil de entender. Pero cuando un particular lo viola sería... Tú contrataste a una empleada de tres o cuatro días a la semana y tú miércoles está embarazada. Entonces, digamos que la reacción normal de un empleador es decir... No, yo me salgo de este problema porque me toca pagarle la licencia, me toca estar al día con el tema del seguro, la pensión... No, entonces me viene un problema encima. Entonces dijo Camilo... Pues fácil. Mijita, muchas gracias, pero suerte. Entonces la despides. Entonces, ¿qué ocurre? Que le vulneraste un derecho fundamental. Porque ella está embarazada y tiene una figura jurídica que se llama estabilidad laboral reforzada. Pero así yo no tenga la culpa del embarazo, doctora. Claro, claro. Porque es que nadie puede ser... No, pero es que ella no puede ser discriminada porque está embarazada. Ella tiene derecho al trabajo, ¿sí? Como empleador me había tocado era pedirle su examen de que no esté embarazada. Eso también es ilegal. ¿Y entonces? Porque nada, mijitico, pues no puede hacer absolutamente nada. Como nos tocaba en el mundial, gol por un lado y gol por el otro. Exacto. Bueno. ¿Por qué? Pues si yo estoy embarazada tengo derecho a trabajar. Nadie puede discriminarme porque yo esté embarazada. O cualquier persona de cualquier lugar del país que esté embarazada no puede ser discriminada. Entonces, tú dijiste, bueno, yo para esa forma de este problema la voy a despedir. Vulneración de derecho. Entonces, en ese momento, la persona que fue despedida puede acudir a la acción de tutela. Entonces, esa acción de tutela, ¿ante quién la impetra? ¿Ante quién la presenta? Ante el juez. En el caso de la empleada que tú despediste aquí en Suezca, ella va a donde el personero, por ejemplo, oiga, porque ella no se hace la tutela. Porque la tutela pues tiene los requisitos. No es necesario que contrate un abogado, pero puede ir en caso de que no sepa cómo se hace, aunque también en Google hay modelos. Bueno, va a donde el personero, ¿sí? Y el personero le hace un modelo, ¿por qué? Por la vulneración al derecho a la estabilidad laboral reforzada porque está embarazadita. ¿Sí? Ese derecho lo debe proteger el juez. Ese es un ejemplo fácil. Se le volvieron un derecho. Ahí le cabe la tutela. ¿Y qué debe hacer el juez? Restituirle al trabajo y además le tienes que pagar los días que la dejaste de contratar. Mejor no la dejaste a despedir, por favor. Entonces, otro ejemplo más sencillito que no quedemos tan afectados. Un camino. Siempre estoy pasando por ahí y se forma una servidumbre porque estoy pasando por ahí. Y de pronto el vecino dijo, va a ponerle cerca a esto. Ahí está violando mi derecho a pasar por ese camino. Sí, pero no le cabe una tutela. La tutela solamente es para los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en términos generales están descritos en el primer título, en el primer capítulo de la Constitución. Yo como una Constitución... ¿Y ese no es el derecho a la libre circulación? Pero no es un derecho fundamental. Ah, no es fundamental. No. Me toca acuerdos de otro lado. Derecho fundamental, yo como derecho fundamental, el derecho a la dignidad, ¿sí? El derecho a la libertad, ¿sí? El derecho a la vida. Ese es un derecho fundamental. Pero el de la movilidad, no. Yo puedo demandar, yo puedo ir ante el inspector. Yo puedo acudir a otros medios. Más adelante seguiré explicando sobre todos estos temas. Bueno, pero siempre cuando se hace una tutela, primero hemos hecho un derecho a petición. No. ¿O no necesariamente? No. Tú despediste a la empleada. Tú despediste a la empleada. Así ella no me pida. Tú me despediste. Tú me despediste y yo era tu empleada del servicio, ¿sí? Sí. Del servicio doméstico. Yo estaba allá lavando mis ropitas. Mamita, qué pena, pero así no me sirvo. Muchas gracias por toda su ayuda. Yo no le presento. Yo, don Camilo no me despida. Esa fue la petición que le hice. Pero nada más. O incluso no le dije nada y yo me voy toda hora. Ese infeliz de don Camilo me despidió y yo embarazada y ese infeliz también me dejó. Sí, o sea, atrás llegó toda con paperas, ¿no? Entonces, yo no tengo que haber hecho una petición. Yo puedo ir inmediatamente donde el personero municipal y él, recuerden, yo siempre les he explicado, es el garante, es la persona que garantiza mis derechos. Él me ayuda a escribir la tutela y yo la presento a mi nombre, Luzamérica Ardila, ante el juez municipal. Él estará encargado de tutelar mi derecho y hará que tú me restituyas a mi trabajo. Mi tutela. No debe haber, no debe haber. Lo que pasa es que el derecho de petición que hablábamos en la vez anterior, para lo que nos sirve la tutela es porque, acuérdate, no me contestaron el derecho de petición. Entonces, ahí es como el derecho fundamental es a que me respondan. Ese es un derecho fundamental. Yo le pedí al patrón, así sea verbalmente, pero eso es un derecho de petición. Y el patrón se hizo el bobo. Sí, pero acuérdate que para que un derecho de petición acceda a la tutela, debo tener pruebas que yo impetré el derecho de petición. O sea, tú tienes este documento firmado que tú me lo recibiste. Ahí yo puedo probar que no me respondiste el derecho de petición y ahí me cabe la tutela. Antes no, porque no puedo probar. Acuérdate que la petición puede ser verbal, pero yo debo probar, debo probar que hice esa petición. Entonces, para eso lleno un formulario o le pido a la nena que me dé la certificación. Pues depende del caso. Pero lo que ocurre es que, digamos que este mecanismo es muy efectivo. ¿Por qué? Porque la tutela solamente protege derechos fundamentales. Al proteger derechos fundamentales, lo que hace es que el juez tenga que hacerlo de manera casi inmediata. El juez no puede pasar de 10 días a viles para responderme esa tutela. O sea, el juez es inmediato, es lo más rápido, lo más eficiente. Lo que pasa es que yo no puedo poner una tutela por todo. Como tú me decías, por la servidumbre. No, hombre, porque no me están violando un derecho fundamental. ¿Dónde están los derechos fundamentales? Pues en la primera parte de la Constitución. Algunos también en la jurisprudencia. Y se han ratificado algunos tratados de derechos fundamentales que no estaban en la Constitución, pero que hoy han sido ratificados a través de tratados internacionales. Bueno, y entonces el juez, en este caso, me puede obligar para que le pague las prestaciones y todo. Y la restituye en su trabajo. Sí, señor. La puedes despedir cuando cumpla los tres meses de licencia. Ahí la puedes despedir con su debida liquidación. Todo en los términos de ley. No es que ahora me voy a deshacer de él. Claro que usted no le fabricó el bebé, ni mucho menos. Pero tampoco tiene por qué despedirla. No, porque en ese caso sí me tocaría casarme. Más difícil, más difícil. No, ahí se va muchísimo más grave el tema. Bueno, finalmente también quiero contarles que el derecho de petición, para quien tenga acceso a internet, puede buscar un formatico y hacer su tutela, pero está reglamentado por el decreto 2591 de 1991. También, son tres decretos, por el 306 de 1992 y por el 1382 del año 2000. Usted tiene como unas reglitas, esas reglitas están ahí contenidas. Eso no es pues... No, y algún televidente que quiera resolver una duda, sí le puede poner al correo a la doctora. Mi correo... Ahí ponemos el correo, ahí va pasando. El correo a la doctora, tomen nota, y entonces le hacen la consulta por correo. Sí. Todavía no causa honorarios esa consulta. No, no, no. La consulta no. Si ya después hay que tutelar, ir al juez y todo eso, ahí sí causa honorarios. Para eso son los ahorros. Ahí ya miramos, ahí ya miramos cuánto se corre. De todas maneras, mi correo es muy sencillo. Sé que ahí va pasando, pero es americardila.hotmail.com. Es súper simple. Bueno, muy bien. Listo, entonces, qué derecho. Bueno, entonces el juez me obliga a hacerlo. Y si yo no hago caso. Pues como me despidió, yo soy una niña muy pila, voy nuevamente donde el personero y el personero me dice, interponga una, se me fue, un incidente de... De desacato. De desacato. O sea, que el juez me ordenó, la restituye, se casa con ella, si le toca, y si no... Sin el matrimonio, no, no, no. Nadie puede ir obligado al matrimonio, no, no, no. Pero sí te puedo obligar a que le restituyas tu trabajo o, en su defecto, a que le des una indemnización por el despido injustificado sin la debida aprobación del Ministerio de Trabajo. O sea, yo la despedí de manera injustificada. Entonces digo, bueno, listo, no la quiero recibir, finalmente me cae mal. Me toca pagarle todos los meses que faltan del embarazo más tres meses de licencia. O la indemnización que diga el Ministerio. Me sale mejor casarme con ella. Yo sí creo. Yo creo. Sí, yo sí creo. No, yo sí creo. En ese caso sí. Pero adicional a la tutela, pues también me sirve... Inicialmente la salud no es un derecho fundamental, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho, bueno, la salud por conexidad con la vida, ¿sí? Cuando yo me veo en riesgo, porque mi salud pone en riesgo la vida, entonces ahí se convierte en un derecho fundamental por conexidad con la vida, porque el derecho a la vida sí es un derecho fundamental. Entonces digo, miércoles, no, voy a tutelar, o sea, pido que me den los medicamentos para mi abuelita Enriqueta, que miércoles, si no le doy el medicamento, pues se le sube la irruina ese soba. Entonces ahí yo puedo tutelar también. Su abuelita es la que tiene esas fincas tan bonitas. Divinas, sí. Bonita, la herencia puede ser bonita, doctora. Sí, es muy bonita. Bueno. Recuerden, también puedo utilizar el derecho a la acción de tutela cuando no me responden el derecho de petición. Entonces ahí yo puedo interponer una acción de tutela obligando a la persona o a la entidad, a la autoridad, que no me resolvió, a que me resuelva. También a la educación, acuérdate que es un derecho fundamental, el derecho a la educación, un niño de 5 o 6 años que... Que no se lo aguanta en el colegio, va a hacer para su casa. Sí, pero... Entonces el papá viene y hace una tutela. Sí, porque se lo tienen que aguantar en el colegio. Uy. Sí, exactamente. Bueno, esto se nos está alargando un poquito, doctora, porque es que tenemos muchas preguntas. Entonces en el próximo programa hacemos otro capítulo porque estamos haciendo unas secciones más o menos cortas. Perfecto. Y seguimos con el tema. Bueno, entonces nos vemos dentro de ocho días. Bueno. Eso escapacitó. Bueno. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!